Gracias. Muy rápidamente, porque estamos hablando de equipamientos y esa es una reflexión que sale del marco que trabajamos aquí conjuntamente y de qué hablamos cuando hablamos de infraestructuras sociales. Hay un planteamiento de partida en el marco conceptual y estratégico de acción comunitaria en la Diputación de Guipúzcoa que nos dice que los equipamientos de proximidad representan una oportunidad enorme para ser fábricas de capital social, de relaciones sociales, de vínculos sociales. Son espacios en los que se dan, diría Klein-Nemberg, que es el sociólogo norteamericano que utiliza el concepto de infraestructuras sociales, que es esas infraestructuras físicas, normalmente equipamientos, centros como estos, bibliotecas, parques, espacios públicos, en los que la relación recurrente entre personas, el hecho de que las personas… Así parezco menos astronauta y estoy un poco más cómodo. Las relaciones entre personas se dan de manera recurrente y, como decían nuestras abuelas y nuestros padres y nosotros también, del roce sale el cariño y a partir de ahí se construyen vínculos. Pero los equipamientos no solamente son espacios en los que se dan estas relaciones recurrentes. Klein-Nemberg nos avisa de dos cosas. Dice que si el espacio tiene calidad y está pensado para que la gente se relacione, no hace falta que pongas mucho más. Porque la gente se encuentra, se relaciona y nuestra naturaleza es una naturaleza social, es una naturaleza relacional y a partir de ahí surgen elementos de una solidaridad espontánea, de un compañerismo, de una amistad, de gente que entra de una en una, decíamos cuando estábamos trabajando en Barcelona, y sale de cinco en cinco o sale de siete en siete de estos equipamientos. Pero hay algunas de estas infraestructuras que no solamente está la parte física, sino que está también la capa organizativa, que es la biblioteca y los bibliotecarios y las bibliotecarias, el centro cultural y la gente que trabaja dentro de este centro cultural. Y esto da la oportunidad de que aquí dentro, pues, estos equipos trabajen con intencionalidad, trabajen con proyecto y más allá de la relación recurrente y de lo que surge de ahí, pues, podamos poner ciertas intencionalidades. Entonces, cuando hablamos de equipamientos, por situarlo así muy rápidamente, de infraestructuras sociales, no estamos hablando, con la importancia que pueda tener, pero no estamos hablando de programación cultural o de programación de actividades, que eso puede ser muy interesante y muy estratégico, estamos hablando desde esta mirada comunitaria, de la oportunidad que esto nos brinda para facilitar y promover, facilitar y construir relaciones comunitarias, relaciones de proximidad, relaciones de solidaridad, que tienen luego efectos, y no entraremos sobre eso, en la vida cotidiana de la gente. Sean los equipamientos, sea cualquier otro proyecto, pero en los equipamientos parecía estratégico, el marco define unos principios metodológicos. Dice, trabajar la acción comunitaria desde los equipamientos o desde los servicios o desde donde sea, el marco habla de unos, yo esto me lo sabía de memoria, pero ahora estoy cansado, habla de unos principios metodológicos, define siete principios y el primero de todos es acoger. Los proyectos, los equipamientos, para ser comunitarios tienen que acoger, tienen que ser sitios, proyectos, espacios que te acogen, no que te expulsan, no que uno no piense que no son para mí, sino que son realmente para mí, te sientes acogida o acogido. Los otros principios es poner la acción en el centro, tener presencia, salir a buscar. De hecho, jugaríamos un poco con el binomio de salir a buscar y de acoger en eso. ¿Cómo salimos a buscar? Salir a buscar tiene que ver muchas veces con cuánto se parece la gente que hay dentro a la gente que vive fuera. Entonces, si la gente que hay dentro se parece mucho a la gente que vive fuera, pues más o menos vamos bien. Pero si la gente que hay dentro no se parece mucho a la gente que vive fuera, habrá que salir a buscarla. No basta con la política de puertas abiertas, porque muchas veces trabajamos con estas políticas de puertas abiertas, que esto está abierto para todo el mundo y todo el mundo es lo que más se parece a nadie, dada la diversidad en la que vivimos. O todo el mundo es lo que más se parece a los nuestros. O todo el mundo es lo que más se parece a los de siempre. Entonces, para salir de estos atolladeros hay que salir a buscar. Pero salimos a buscar y luego cómo acogemos. Cómo acogemos. Cuáles son... Y esta es un poco la reflexión que queríamos compartir hoy. Yo tomo todas las mañanas... Esto de las acogidas es como lo pensábamos, ¿no? Yo tomo todas las mañanas, no dos, por suerte no son todas las mañanas. Son dos mañanas a la semana. Me toca tomar café muy temprano en el bar de la Plaza Cívica de la Universidad Autónoma, que lo abren a las ocho de la mañana. Yo tengo clase a las ocho y media. Tengo que estar en el aula a las ocho y cuarto. Entonces, estoy en la puerta del bar antes de que abran para tomarme mi ultradosis de cafeína para poder enfrentarme a la clase que viene después. Entonces, entramos, los seis o siete, digamos, que estamos a esas horas haciendo cola en el bar, entras y las máquinas estas que te venden los tickets y que todavía no están en funcionamiento para... Te atienden en una pequeña barra, los cuatro cafés que hay. Pero ves las máquinas estas que luego están al final de las... Sabéis, ¿no? Al final de la cola del menú, que van poniendo los macarrones, el pollo asado, no sé qué, pum, y al final te dan el ticket. Y entonces, esas máquinas no están activadas para venderte nada. Pero no están desensufadas. Y sale una pantalla que le va dando un mensaje a la persona que trabaja en esa máquina. Yo no recuerdo los mensajes, ¿no? Pero son mensajes del tipo sonríele al cliente porque el cliente tiene que estar no sé qué, ¿no? Ten un trato o tal, ¿no? Vas viendo los mensajes y piensas un poco, ¡estras! Te resultas un poco, ¿no? Es decir, ¿cómo se pasa esta empresa, no? Está poniendo ahí sonríele al cliente, trátalo bien, haz no sé qué, salen unos emoticonos, antes de que se encienda la pantalla del café con leche, los croissants, los macarrones y tal, y esta pantalla, ¿no? Está dando instrucciones a los que trabajan ahí para que acojan. Trata con una sonrisa, y dices, ¡ostras! ¿Quiero esto para un equipamiento? ¿Es así? Y yo pondría estos mensajes en la gente... No sé, pensaba. Y el otro día, bueno, el otro día, no hace tiempo, vi un Twitter que lo... Yo no soy activo en redes sociales, pero tengo Twitter para fisgar. Y... Y vi un tuit que está en catalán, es de Arrels Fundació. Es una fundación que opera en Barcelona, no sé si en Cataluña, que trabaja con las personas sin asostras, sin techos. Es en toda Cataluña, pues en Barcelona solo. Bueno, no sé. Y trabaja con las personas sin techo, que viven en la calle. Y el tuit dice, os lo digo en castellano, dice, entre comillas, buenos días, entre comillas, buenas noches. Saludar es una manera de hacer visible a las personas. Mirarla sin juzgarla y ofrecerle una sonrisa. Hay personas que quizás hace días que no han hablado con nadie. No te frustres si no obtienes ninguna respuesta. Lo puedes continuar intentando. No es exactamente igual que el que aparece en las máquinas estas de los restaurantes. ¿No? Esto es una ONG que trabaja con personas que viven en la calle y que dicen, decir buenos días, decir buenas noches. Saludar es hacer visible a la persona. Es, ¿no? Bueno, a ver si esto es lo del restaurante no me gusta, pero lo de Arrel sí que me gusta, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una guía metodológica y unos principios y tenemos que empezar a dar formación a nuestros técnicos o a nuestras técnicas diciendo, tienes que decir buenos días, tienes que decir buenas noches, tienes que saludar. Tenemos que llegar ahí, ¿no? ¿Cómo lo enfocamos esto de las acogidas? ¿Entendéis, no? Estamos entre la máquina que le va diciendo al camarero y a la camarera que sonría mientras te da el ticket del café y la Fundación Arrels que te va diciendo di buenas noches y buenos días a la gente que vive en la calle porque es una forma de hacerlos visibles, ¿no? Y, por lo tanto, de acogerlos en la ciudad, de acogerlos en el barrio, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a esto de las acogidas? En el caso de los equipamientos le estamos dando vueltas para intentar construir gracias, no es demasiado para intentar construir un cierto marco metodológico, una cierta estrategia metodológica, una cierta propuesta metodológica, ¿no? Y yo os comparto ahora en el punto en el que está esa reflexión, que son cinco ideas que no se me han ocurrido a mí, que son el resultado, algunas, todas, básicamente, del trabajo que venimos haciendo tanto aquí como en Barcelona con compañeros y compañeras que están hoy aquí. Primero, y esto lo habíamos hablado con Sonia, la acogida comunitaria tiene, esa es una primera idea, la acogida comunitaria tiene una intencionalidad, la hacemos para algo y tenemos que tener claro cuál es la intencionalidad de esta acogida. No es lo mismo el restaurante de la universidad que te acoge con una sonrisa para que no vayas a la cafetería que hay en la estación de al lado o no vayas al bar de ciencias, que te quedes en el bar de la plaza cívica, tiene una intención. Yo supongo que la intencionalidad que tiene esta cafetería no es solamente hacernos felices a los que damos clase a las ocho de la mañana, sino también pues vender más cafés o que la gente no cambie de cafetería o la acogida que tienen pues ahora que las no sé aquí pero allí que las cajas de ahorros y los bancos han cambiado las oficinas por lugares así que se parecen a esto donde te venden el crédito hipotecario y parece que te están queriendo a ti y a tu familia pero quieren te quieren a ti y a tu familia pero sobre todo lo que quieren son tus cuotas mensuales digamos entonces hay que tener claro cuál es la intencionalidad pensemos un poco la intencionalidad de la acogida y la intencionalidad de la acogida desde el punto de vista comunitario tiene que ver con conectar con el mundo comunitario que hay dentro con poner en relación con no solamente digamos yo te acojo soy muy simpático tengo una sonrisa esta es tu casa que pase el siguiente lo dejo feliz y desconectado a esa persona y no se trata de dejarla contenta y desconectada se trata de dejarla contenta y conectada entonces la acogida tiene que llegar hasta ahí hasta conectar hasta acoger es poner en relación desde este punto de vista porque si te doy una sonrisa muy grande y me parezco digamos pues no sé a tu hermano o a tu novio o a quien sea y te sientes mira que persona más simpática me ha acogido que hago yo ahora no por lo tanto que no tiene por qué ser el principio con el que operan todos los equipamientos a lo mejor hay equipamientos que dicen aquí el objetivo es bueno pues no sé esta biblioteca tiene el objetivo que tú tardes 30 segundos en encontrar el libro que estás buscando llevándotelo a tu casa por lo tanto aquí no hemos venido a perder el tiempo con las relaciones hay una máquina que lee tu pensamiento sabe que quieres el Ulises y entonces te lo busca y te lo pone en la mano y en 15 segundos ya has salido sin relacionarte con nadie perfecto ese es el objetivo de esa biblioteca que no es comunitaria pero un proyecto comunitario tiene que tener esa intencionalidad de no quedarse en la sonrisa inicial y de conectar de dejar a la gente en conexión con y yo creo que dentro de la intencionalidad también tiene que haber no solamente poner a la gente en relación con lo que pasa ahí dentro sino poner a la gente en relación con lo que es ese equipamiento que es un espacio público común colectivo que es tuyo porque es de todos y de todas y por lo tanto que lo tienes que respetar que no es solo para ti y que tienes que aceptar que ahí hay gente diversa porque ese espacio es un espacio de rentería de la gente que vive aquí no es tuyo pero es tu casa porque es de todos digamos no es tuyo solo entonces toda esa reflexión tiene que ver con cuál es la intencionalidad cuál es el propósito de la acogida y para mí la idea fundamental bueno para mí para nosotras y nosotros la vuelta que le estamos dando tiene que ver con eso con ese propósito relacionado un segundo título serán cinco titulares y espero hasta qué hora es esto hasta las once bueno iré rápido la acogida tiene que estar yo creo que la acogida y todo y quizá le damos poca vuelta a esto la acogida tiene que estar presidida por valores y esos valores tienen que estar identificados tienen que estar trabajados en los equipos y no tiene que ser una lista muy larga tienen que ser dos o tres valores pero esos dos o tres valores tenemos que saber qué significan en la práctica y cómo se aplican yo bueno pues dándole vueltas poníamos por ejemplo pues yo alrededor de la acogida creo que tendría que funcionar la escucha la empatía y el acompañamiento pero ¿qué quiere decir escuchar? porque escuchar pues a lo mejor es te escucho y te pregunto y empatizar es me pongo en tus emociones y entiendo cosas que haces que a lo mejor no me gustan y te acompaño quiere decir no te dejo ahí sino que ni te derivo sino que te acompaño entonces busquemos mientras no tengamos otros y para salir del paso yo os propongo estos tres pero sí que creo que cada equipamiento que cada equipo que cada proyecto tiene que tener valores hay hemos visitado algunos proyectos que tenían unos valores muy claros por ejemplo desde el punto de vista del respeto a la diversidad o desde el punto de vista de la igualdad de género o desde el punto de vista del rechazo a la violencia o desde el punto de vista y entonces aquí está todo permitido pero estas son las líneas rojas y estas son los semáforos verdes por aquí se va y por aquí no se va y esto tiene que ver y tienen que ser valores que nos permitan evaluarnos y ponernos delante del espejo y saber si realmente qué quiere decir escuchar qué quiere decir tener empatía qué quiere decir acompañar otra tercera idea clave los organizadores comunitarios en América tanto del sur como del norte yo siempre que he hablado con alguno de ellos me dicen que la comunidad se construye de uno en uno en Argentina me decían la comunidad se construye mate a mate en lo comunitario a pesar de que tenemos mucho la necesidad metodológica de organizar espacios colectivos de saber llevar asambleas de organizar talleres de saber dinamizar grupos de no sé qué hay una dimensión clave que es la relación cara a cara la acogida la hace una persona y en esa persona se relaciona con otra persona y entonces ahí en esa relación cara a cara también que tenemos también tenemos que fortalecernos y bueno pues igual que aprendemos a dinamizar un grupo pues a lo mejor también tenemos que tener algunas habilidades o tener alguna pista respecto a esa relación cara a cara que no solamente es una sonrisa seguramente pero sobre todo tiene que ver con hasta qué punto porque esto nos ha pasado yo creo que cada vez pasa menos que hay una cosa que es el equipo del equipamiento y otra cosa es la persona que está en la puerta que muchas veces no forma parte del equipo que no está integrada en algunos servicios está muy estandarizado pues en los no sé ahora no querría citar no sé pues no sé los servicios sociales o en los servicios no sé qué o en el centro de promoción económica en la segunda planta está el equipo de economía social y solidaria que no sé qué y en la primera planta hay un guardia jurado allí que hace un poco lo que puede bueno pues a lo mejor se trata también de integrar a estas personas dentro del equipo quiere decir que el guardia jurado tiene que ir a todas las reuniones no seguramente no pero cómo integramos a todas las personas y cómo hacemos a todas las personas trabajar en estas relaciones cara a cara la acogida la hacen personas pero no la hacen a su bola permitirme la expresión vulgarmente porque la cuarta idea es que la acogida comunitaria la hacen equipos y organizaciones y por lo tanto cómo los equipos trabajan esa estrategia cómo los equipos se fortalecen cómo los equipos porque no estamos en sexto no estamos viendo cómo los equipos diseñan una estrategia para que todo el mundo sonría no es cómo los equipos trabajan una estrategia porque porque la acogida es acompañamiento porque la acogida es relación porque porque no tiene que fluir dentro del equipamiento para que para que el acompañamiento sea efectivo no porque entonces eso lo hacen equipos y lo hacen organizaciones entonces cómo esas organizaciones reconocen conocen piensan y diseñan estrategias para fortalecer a sus equipos en eso cómo los equipos y las organizaciones dan importancia a las acogidas podríamos decir y hasta dónde llega el equipo que acoge se queda en la segunda planta o llega hasta la puerta de la calle y la quinta y última idea en relación a los a las acogidas en equipamientos es que la acogida comunitaria se produce en un espacio físico que condiciona un espacio físico que condiciona todas hemos oído hablar de ese urbanismo que está pensado para que no te sientes para que no te tumbes para que no te quedes mucho rato para que pase rápido ¿no? pues hay otro urbanismo que está pensado para que te sientes para lo que nos han dicho hoy aquí siéntate y pásate un rato coge un libro y ponte tranquilamente ¿no? hay un urbanismo por lo tanto y una arquitectura que te acogen y un urbanismo y una arquitectura que te conducen al centro comercial y no al espacio público por lo tanto ¿cómo pensamos el espacio físico? el dentro y fuera de los equipamientos y la conexión entre el dentro y afuera ¿no? son castillos son muros ¿es algo que me expulsa o es algo que me invita a entrar de alguna manera y cuando entro ¿qué me encuentro? ¿me encuentro 10 minutos o 10 segundos? ah, me sobra me sobra ya estoy en el último punto la acogida comunitaria se produce en un espacio físico que hay que pensarlo que hay que pensarlo ¿no? nosotros habíamos seguido de cerca algunas experiencias que se hacían en Barcelona que nos decían por ejemplo que en la entrada de un colegio pues poner unos sofás donde antes no había nada y una máquina de agua pues había dinamizado la asociación de madres y padres de la escuela porque había madres que se quedaban ahí a charlar ¿no? o poner cuatro volardos volardos se llaman estos ¿no? poner cuatro volardos para que la gente no entre con sus tractores estos que llevan ahora para llevar a los niños al colegio que van con unas máquinas que enormes ¿no? pues dejar los tractores a doscientos a doscientos metros de la puerta de la escuela y generar un espacio en el que la gente pues pueda estarse un rato también dinamizaba las actividades dentro de la escuela porque los padres bueno los padres no mucho las madres se quedan allí hablando y pues podríamos hacer esto pues quedamos pues es el cumpleaños de mi hija pues es el cumpleaños de mi hijo pues lo que sea también hay algunos también tenemos que identificar algunos principios para este espacio físico yo con la gente que he hablado yo no soy experto en esto no tengo ni idea tengo dificultades si mujer me dice vamos a hacer el baño se me olvidan todos los criterios digamos no sé cómo se hace eso pero con la gente con la que he hablado te dicen cuando estábamos a centro Mireia cuando estábamos haciendo el centro de vida comunitaria el proyecto de centro de vida comunitaria en Barcelona recuerdo hablar con una chica de la Trinidad una chica joven que le preguntábamos tú qué quieres aquí en este centro y me decía yo quiero un sitio en el que me sienta segura y pueda hablar el tema este de seguridad en el que me sienta seguro en el que me sienta segura parece que es un comodidad accesibilidad son conceptos este espacio es accesible este espacio es cómodo este espacio es seguro seguramente esto se parece a un espacio acogedor este espacio no es accesible este espacio es incómodo no me siento segura seguramente no me siento acogedor y esto la gente que hace digamos que mueve las piedras sabe hacerlo nos demuestra cada día que sabe hacer espacios para que no te sientes para que no estés y para tal por lo tanto vamos a suponer que también sabe hacerlos para que te sientes para que estés etcétera seguro seguro que saben bueno en resumen equipamientos que abrazan que acogen estrategias relacionales para las infraestructuras sociales si conseguimos la acogida a partir de ahí es la capa organizativa puede empezar a poner otras cosas en marcha digamos pero sí que nos parecía que este este juego entre salir a buscar a los que no están y acoger a los que entran es clave hay una cosa que tenemos que evitar nos explicaban hace tiempo y con esto ya acabo una pequeña investigación que se hizo en los centros típicos de Girona se hacían la pregunta de por qué la gente la gente que vivía cerca no entraba en los centros típicos y la respuesta seguramente que nos sorprenderá la gente que vive cerca de un espacio de esta calidad que no entra es porque se piensa que esto no es para ellos porque si piensas que esto es para ti y lo tienes al lado de casa entras si no entras es porque piensas que no es para ti entonces cómo conseguimos que la gente piense que esto es para ella bien ya está muchas gracias no sé si más o menos iba una reflexión y ahora lo completamos con con el resto de intervenciones gracias 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 gracias